¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rey Suárez, es Imagen Televisión. Una larga semana, regresamos a nuestra realidad y deseamos que usted y los suyos estén espectacularmente bien. Hay mucha información, yo la comparto con usted a continuación. Habitantes de Ocotlán bloquean las entradas del municipio para exigir la salida de la Guardia Nacional del municipio. Agreden avalazos a policías metropolitanos en la carretera Chapala. Los agresores fueron detenidos. Inicia el registro de vacunas anticovid para grupos vulnerables. Se dará prioridad a quienes no cuenten con seguridad social. Inicia el registro de vacunas anticovid para grupos vulnerables. Proveñan avalazos a policías anticovid para grupos vulnerables. ¿Qué pasa, eso? ¿Qué pasa, eso? Es un máquina. ¿Qué imágenes? No vaya usted a creer que es una película de Bruce Willis o de los Almada, pero es la realidad que está viviendo nuestro país, es terrible. Y es que este viernes en Ocotlán una manifestación ciudadana se salió totalmente de control. Los inconformes pedían la salida de la Guardia Nacional de las calles y bloquearon con quemas las entradas al municipio. La crónica con Ernesto Gómez. Un poco más de mil personas se manifestaron y bloquearon diferentes ingresos del municipio de Ocotlán. Incluso prendieron fuego a llantas y basura. La mayoría de manifestantes estaban congregados en la carretera Santa Rosa-La Barca en Ocotlán, en una base en la que hay elementos del Ejército y la Guardia Nacional. Esto a su cruce con la calle Moctezuma en la colonia La Granjena. Los quejosos también estuvieron por diferentes zonas del municipio. Su molestia era porque en una persecución de gendarmes de la Guardia Nacional, presuntamente provocaron que un motociclista perdiera el control y chocó contra otro vehículo. Entre las consignas de los quejosos decían, están para proteger al pueblo, no para aterrorizarlo. Este bloqueo en la carretera Santa Rosa-La Barca, a la altura del poblado San Luis del Agua Caliente, lleva más de cinco horas. Aquí observamos cómo ya comienzan a avanzar. El alcalde de Ocotlán, Josué Ávila, en redes sociales detalló que como autoridad local buscan que se restablezca el orden. Quiero informar a la ciudadanía de Ocotlán que las autoridades competentes han hecho de nuestro conocimiento que tras los hechos ocurridos el día de hoy, los accesos y salidas a nuestro municipio ya se encuentran libres para su tránsito. Nuestro compromiso con la población es hacer todo lo posible porque se restablezca el orden. Se estableció como acuerdo para que se retiraran los bloqueos en las vialidades una mesa de diálogo con los tres niveles de gobierno para atender el pliego petitorio y próximamente será esa reunión. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Con nada diferente, ahora nos vamos a mover a Chapala, donde un grupo de hombres armados agredió a balazos a una unidad de la policía metropolitana sobre la carretera Chapala. Los atacantes fueron detenidos. En carretera Chapala, en el crucero San Juan, en Iztahuacán de los Membrillos, en uno de los puntos de supervisión, policías metropolitanos fueron agredidos a balazos por un par de sujetos que viajaban en una camioneta gris. No hubo lesionados y posteriormente localizaron el vehículo de los gatilleros en Chapala. Posteriormente, en el municipio de Chapala, en el cruce de Pino Suárez y Las Palmas, en la colonia Tepegua, policías metropolitanos que seguían la camioneta sospechosa fueron agredidos a balazos. Se aseguró la pickup y otros dos vehículos. No hubo detenidos, según detalló una fuente policial, ya que los agresores huyeron con rumbo desconocido. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Mire, invertir nuestros ahorros es un gran reto. Ya sabe usted qué hacer con su esfuerzo, con su dinero, con el patrimonio de su familia. Los expertos le dicen que confiar en las financieras que ofrecen altos rendimientos, piénselo. Los expertos hacen una serie de recomendaciones. Escúchalas, por favor. ¿Cómo saber si serán fraudes o buenas finanzas? La empresa de apuestas en vivo, Jox Holding, tiene los reflectores encima ya que dejó de pagarle los rendimientos a los inversionistas, motivo por el que la Fiscalía de Jalisco ya tiene más de 50 carpetas de investigación abiertas. Y el monto del dinero es de aproximadamente 38 millones de pesos. Sin embargo, el propio CEO de la compañía declaró hace unos días para Imagen Televisión Guadalajara que van a pagarles a todos. Nosotros estamos haciéndole frente a lo del fideicomiso. Eso es algo muy importante. La gente cree que es una medida de salida. No, yo voy a poner todo lo necesario en mis activos y todo para el fideicomiso. En los últimos años en Jalisco hubo situaciones similares con estas empresas que tuvieron denuncias por presunto delito de fraude, como son Coincidir, AJP, Green Ocean, Axe Capital, La Borra del Café, Cifra, Bestonroy, Diversity Capital, Rim Capital, We Capital. Tuvieron mucha notoriedad por el incumplimiento de pago a los inversionistas. La pérdida de cada una de ellas fue millonaria y mucha gente ya no recuperó sus ahorros. Al respecto, un académico de la Universidad Panamericana señaló la importancia de estudiar el panorama cada que una compañía ofrezca atractivos rendimientos por su dinero, ya que existe la probabilidad de que algo no esté bien. Y unas alternativas para poder ahorrar, poner nuestro dinerito confiable, claro, no con estas cosas fantásticas. Yo le diría, ¿cuánto nos cuesta ganar el dinero? Como para que lo terminemos así soltando, ¿verdad? Por su parte, la Fiscalía del Estado puso a disposición el número 3336-62-2368, en el cual atenderán las 24 horas del día cualquier tipo de denuncia. Ahorrar, invertir y generar más dinero es algo que muchas personas buscamos, pero no olviden que si les ofrecen el sol, es posible que los dejen encandilados. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y la famosa Cuesta de Enero suele durar hasta el mes de marzo, eso es normalmente en cualquier familia. Por ello, algunos tapatíos deciden empeñar sus pertenencias. Se acabaron las vacaciones, los regalos y los recalentados. Ahora todos regresan a la normalidad, incluso las deudas. Ahora los tapatíos están batallando para sobrellevar la famosa Cuesta de Enero, donde algunos deciden incluso acudir y empeñar sus pertenencias. En la Cuesta de Enero, lo que más les cuesta trabajo a todas las personas es ahora sacar más artículos que puedan empeñar para poder pagar las deudas o también los impuestos. Se pone bien difícil. Aquí en este trabajo no hay chamba, hace bien poquito. Sí, de lo contrario tienen que empeñar cosas o vender lo que tengan a la mano para poder salir. El estrés financiero que esto provoca lleva a que las personas cometan más errores en sus finanzas. La recomendación es evitar lo más posible seguir endeudándose. No gastar más de lo que gana uno. Siempre mantener lo que gasta uno bien administrado y ahorrar bastante. Expertos en temas financieros advierten que la Cuesta de Enero este año se sienta hasta el mes de marzo. Para Imagen, Kevin Esqueda. Feliz cumpleaños, Kevin. Te queremos. Qué bueno, trabajando. Así es Imagen Televisión. Cambio de tema. Otra vez el alcohol y el volante deja severas consecuencias. Cuatro personas que viajaban alcoholizados se impactaron contra una camioneta, dejando dos adultos mayores lesionados. Apenas regresaban del velorio de una familiar suya cuando fueron impactados en la parte trasera por un autodeportivo, el cual iba tripulada por un jovencito en pleno estado de ebriedad. Tras el accidente, los tripulantes del automotor causante intentaron escapar. Sin embargo, familiares de la pareja de la tercera edad afectada lograron darles alcance. Que hagan valer estos operativos. No podemos permitir estas cosas, esta imprudencia. Están dos personas de la tercera edad totalmente golpeados, el carro está desbaratado. Incluso una mujer de edad joven, acompañante de los tripulantes del auto presuntamente causante, estaba inconsciente, pues al parecer había ingerido demasiado alcohol. Nos encontramos sobre el paso desnivel de López Mateos y 18 de marzo aquí en Zapopan. A mis espaldas se encuentran las personas quienes son señaladas como presuntos causantes de este percance. Los cuatro tripulantes totalmente alcoholizados. Fue sobre el paso desnivel de la avenida López Mateos a su cruce con 18 de marzo de la colonia La Calma del municipio de Zapopan, donde se registró este aparato de supercance. El tripulante del vehículo en mención quedó en calidad de detenido. Para Imagen, Martín Patiño Segura. Lago Agroindustria Tequilera del 2023 consolidó programas claves para posicionar al tequila como un líder global en calidad, sostenibilidad y responsabilidad social. El director del Consejo Regulador del Tequila, Ramón González Figueroa, destaca los logros y la estrategia de sustentabilidad. Se menciona la expansión de la cadena productiva con acciones como el programa Agave Responsable Ambiental. Además, se firman convenios con instituciones y países como Guatemala, reconociendo la denominación de origen del tequila. Para el 2024 se enfocarán en la planeación estratégica junto a instituciones académicas y gubernamentales con énfasis en la agricultura y por contrato y la adquisición de materia prima. La celebración de los 50 años de la denominación de origen tequila y los 30 años del CRT está programada del 15 al 27 de abril de este 2024. Se registró helada en La Joya, municipio de Ayutla, esta región, esta sierra de Amola en Jalisco. El pastizal, como usted está viendo, amaneció con hielo. La temperatura exacta no fue registrada, pero según expertos meteorólogos de la Comisión Nacional del Agua con Agua, pudieron haber sido menos de 2 grados centígrados. En otra información, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, entregó certificados notariales FIAT a 18 nuevos notarios para que ejerzan legalmente su función, 17 de ellos al interior del Estado y solamente uno en la zona metropolitana de Guadalajara, destacando la equidad de género con la selección de cinco mujeres. Alfaro exigió integridad profesional y seriedad en la labor notarial, señalando sanciones a quienes actúan fuera de la ley. Además, además mencionó la modernización notarial en Jalisco, siendo el único Estado en contar con una plataforma digitalizada de más de 475 mil escrituras. Esta tarde se abrió el portal para el registro a la vacuna anti-COVID, que ofrecerá el gobierno del Estado a los grupos vulnerables. Se aplicará el biológico de la farmacéutica moderna, avalada por la OMS. Se destinarán 50 mil dosis, principalmente para los grupos vulnerables. La liga para hacer el registro la tiene usted a continuación, www.vacunacion.jalisco.gov.mx, y solo se necesita ingresar el CURP para agendar la cita. Cabe destacar que se dará prioridad a la población que no cuente con seguridad social. El próximo 25 de febrero se realizará la primera carrera de 21 kilómetros que se suma a los festejos del Día del Policía. Ahora sí, es hora de andar a las carreras. El Consejo Municipal de Deporte de Guadalajara anunció que es hora de amarrarse las agujetas porque el próximo 25 de febrero será el 21K, en el que habrá corredores de distintas partes del mundo y además están de gala por la distinción que obtuvieron. Es el evento más importante que tiene Guadalajara, es la joya de la corona, y máximo que ahorita vamos a estrenar etiqueta, la etiqueta platino, que ese es el primer evento en México y en América Latina que tiene esta distinción. Este distintivo lo otorgó el World Athletics, máximo órgano de gobierno del atletismo mundial. Aunado a este logro, quieren romper el récord con el mayor número de atletas participantes. La máxima participación que hemos tenido son 15 mil corredores, ahora vamos a 21 mil. Y bueno, pues seguimos con las indicaciones que nos han marcado de vincular el arte con el deporte, donde tenemos las medallas de tipo escultórico. Habrá varias categorías como la élite, la libre, especiales, entre otras. El costo de inscripción será de 490 pesos y recibirán su kit. Para poder hacerlo, puede ser directamente en las oficinas de la Comude, ubicadas en Nevado de Toluca, número 100, Colonia Independencia, en la página www.comudeguadalajara.gov.mx o pedir informes en Facebook, Instagram y Ex, ya sea en los perfiles de la Comude de Guadalajara o en el del Vino Galván. Entregarán cerca de un millón de pesos en efectivo repartido en todas las categorías y además compartirán pista con muchos de los mejores corredores del mundo. Para Imagen, Carlos Carrizales. Recuerden que ustedes lo más importante, abraza a los suyos. Yo soy Rey Suárez, Imagen Televisión. El lunes nos saludamos. Feliz fin. El lunes nos saludamos. El lunes nos saludamos.